¡Grabando! ¡Muy buenas, candorianos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, espero que fantásticamente bien. Yo estoy en Asturias, estoy grabando una reseña de estas de hotel. Recién llegado aquí a mi hotel de la CometCon, después de un primer día muy intenso y lluvioso y fresco, por cierto. Vengo, como veis, con la voz bastante fastidiada de dar dos charlas hoy y de hablar con un montón de vosotros, lo cual pues me llena siempre el corazoncito candoriano veros por aquí. Y de paso, pues me he escapado con un amigo a ver Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice 2. Película que todos estábamos esperando, que sin duda es uno de los estrenos más fuertes de este verano y que vuelve a traer a Michael Keaton como Beetlejuice, a Winona Ryder como Lydia, incorpora a Jenna Ortega como Astrid, la hija de Lydia, y bueno, a otro gran número de actores en diferentes papeles y personajes, ¿no? Por ejemplo, Mónica Bellucci interpreta también a la villara de la película, etc. Secuela de una película que si no recuerdo mal era del año 88 o 89, o sea, una peli que llega pues 35 años después de su primera parte y que recupera gran parte de ese hacer de cine añejo, de ese hacer de cine de los años 80 de Tim Burton. Aparte del mismo tono, aparte del mismo humor negro que impregna todo al personaje de Beetlejuice y por supuesto la filmografía de Tim Burton en muchos momentos, pero será suficiente para que esta película guste, para que esta película sea un éxito. Voy a contaros primero un poco mi opinión sin spoilers de la película y después entraré algo en spoilers, ¿vale? Pero primero entro un poco sin spoilers para el que le interese. Lo primero que tenéis que saber es que no soy un gran fan de la primera Beetlejuice, o sea, para mí no es ni... yo creo que no entraría ni en mi top 5 de películas de Tim Burton, probablemente, me gusta, es una peli de los 80 que disfruto, pero no es un... para mí no es una película de culto, no tanto como otras, ¿vale? Por favor, no me queméis, no me matéis por ello, o sea, cada uno tenemos nuestros fetiches ochenteros, para mí Beetlejuice no es uno de ellos, ¿vale? Dicho esto, evidentemente soy muy permisivo con esta segunda parte, porque a fin de cuentas Beetlejuice para mí no es, pues eso, no es un grial intocable, ¿no? O sea, me duelen más otros griales que ya he visto arrastrados por el fango en estos tiempos de remakes y secuelas y reboots y todo esto. Por lo tanto, soy muy permisivo con esta película, e incluso siendo permisivo, la película me ha gustado, es entretenida, en cierto modo, y desde cierto punto, pero le he encontrado carencias. Me ha gustado más de lo que no me ha gustado, es decir, pesa más lo que me ha gustado que lo que no, pero le he encontrado carencias. Le he encontrado carencias, incluso algunas, para mí inexplicables. O sea, le encuentro una enorme carencia explicativa. Le encuentro una carencia a la hora de ser clara. Y creo que a una película como Beetlejuice, que no es la cuadratura del círculo, o sea, esto no es Tenet, que aún no sé si la vi o no, esto no es Origen, que te puede dar a pensar si al final el pendulito ese gira o no gira, esto no es Metafísica, esto no es Interestelar, coño, esto es Beetlejuice, ¿vale? Humor negro, espectral, una comedia de terror de las que ya no se hacían, pues no debería ser tan complicada de entender. Y me ha resultado compleja en algunos momentos. Y sí, no soy la persona más inteligente del mundo, ni mucho menos, pero me ha resultado compleja en algún momento. Así que creo que ese es un gran defecto, que la narrativa de la película sea demasiado complicada como para, sobre todo, que haya una parte que se entienda bien, ¿no? Dicho esto, me ha gustado mucho volver a ver ese aura ochentera, volver a ver ese, 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 ¿cómo decirlo? Esa forma de rodar que hoy en día ya no se tiene, volver a ver a Tim Burton haciendo el Tim Burton de los años 80, pero con mejores medios de los que podía contar en los 80, pero también es verdad que por otros momentos me ha parecido más convencional. Había momentos en los que se alejaba de la estética de Tim Burton más tradicional y parecía, en mi opinión, que estuviera dirigida por alguien de la segunda unidad, por el segundo director, porque habían cosas que me parecían más típicas, más Stranger Things, más normales, no sé cómo definirlo, pero no parecían del aura de Tim Burton, ¿no? Lo que era de Tim Burton se notaba mucho, que es de Tim Burton. Evidentemente toda la película es de Tim Burton, pero lo que tenía su impronta tiene mucha impronta de él. Y luego había otras cosas que parecía que tenían menos impronta, ¿no? Winona Ryder me ha gustado mucho en su papel, o sea, ha hecho un papel muy evolucionado de la Lydia Deeds que conocimos en su momento, que era esa adolescente gótica rebelde. Ahora la tenemos en otro rol. No creo que sea un spoiler decir que ahora se dedica a ser medium televisiva y tiene un programa de televisión en el que básicamente, pues, lo que hace es hablar con los espíritus y con eso se ha ganado la vida. Y me ha gustado mucho la relación con su madrastra, me han gustado muchas cosas del personaje. El personaje está muy bien evolucionado para que sea creíble con respecto a cómo estaba en la primera película. Me ha fascinado Michael Keaton. O sea, Michael Keaton es espectacular. O sea, Michael Keaton, si me dices que en esta película no ha cobrado, te creo. O sea, se ha gozado el papel lo más grande. O sea, se ha gozado el papel, pero se ha divertido más que comiendo con las manos. O sea, que yo le doy a mi hija un plastidecor y un folio y no se divierte tanto como Michael Keaton en esta película. O sea, se lo ha pasado de puta madre. Eso lo tengo clarísimo. Y se nota. Se nota porque le mete... Hay mucha interpretación aquí. Hay mucho cachondeo. Hay mucha implicación de él por el papel. Se nota muchísimo que se lo ha gozado bien fuerte. Eso lo tenemos clarísimo. Y su Beetlejuice es el mismo Beetlejuice de la otra. Exactamente el mismo. Es una evolución del mismo. Aunque hay un apartado confuso que luego hablaremos, ¿vale? Pero él está impecable. Pero, por ejemplo, Jena Ortega yo lo siento mucho porque Jena Ortega es una actriz que ahora mismo le mola a todo el mundo. Es como una de las nuevas superstars del momento juveniles. Pero yo no la he visto en demasiadas cosas. Pero lo que le he visto para mí es el mismo papel. O sea, si ya tan joven está empezando a pecar de interpretarse a sí misma en todas las películas, hostia, Jena Ortega necesitas un pelotazo en tu carrera en el cual te distancias completamente de todo lo que vienes haciendo hasta ahora. Porque para mí esta Astrid Ditch y Lydia, perdón, y Wednesday, miércoles Adams no tiene prácticamente ninguna diferencia. Prácticamente. O sea, hay un poco más de vitalidad en este personaje adolescente que en miércoles. Pero ya está. O sea, es básicamente el mismo personaje seria, gótica, humor negro, bien marcado, un punto de existencialismo, de amargura. Mismo rollo. Exactamente el mismo rollo. Incluso comienza todo con una escena en el instituto que básicamente podía haber sido la escena en la que salva a su hermano y lo venga con lo de las pirañas en la piscina en miércoles, ¿no? O sea, ese personaje siendo interesante para la trama y siendo muy vehicular para lo que vemos en la película se me ha quedado corto en el sentido de joder, una vez más llena a Ortega haciendo de llena a Ortega, ¿no? Pero lo que, sin spoilers, ahora contaré algún spoiler, pero de momento sin spoilers aún, lo que más me ha jodido es que dos cosas. Una, que la peli para mí ha tardado muchísimo en despegar. Muchísimo. O sea, no es una peli larga, especialmente a lo mejor dura una hora 40, una hora 45 o algo así, pero le cuesta mucho. Hay un punto de inflexión en la película en la que dices vale, ya ha empezado. Ahora siento que ha empezado la historia, ¿no? Pero hasta llegar a ese punto se me ha hecho como, bueno, venga, aquí van a empezar a pasar cosas o no pasan cosas aún. Solamente estamos de homenajes y de fanservice a homenajes y más fanservice, ¿no? que está muy bien. El fanservice y el homenaje, los fans vivimos de eso, pero tal vez como yo no soy tan fan de Beatles, pues no los he podido disfrutar como otra persona los puede haber disfrutado. Pero le cuesta mucho, para mí le cuesta mucho arrancar. Luego una vez que arranca sí que es verdad que la peli se vuelve bizarra en el mejor sentido de la palabra porque es como debe de ser una peli de Beatles. Beatles es un personaje totalmente loco, no sabes por dónde va a salir, es un personaje impredecible y la película se torna impredecible en el buen y en el mal sentido. Tengo que decir también que el personaje que interpreta a Willem Dafoe me ha gustado mucho precisamente por ese punto bizarro, cómico, impredecible, ¿no? Es un actor policía, es un actor que interpreta el papel de un policía pero que nunca deja de ser un actor, por lo tanto tiene como una dualidad constante en su papel que es muy divertido. O sea, Willem Dafoe es muy divertido. Pero la segunda gran cosa que no me ha gustado o que me ha dejado muy perplejo es el final. O sea, no sé, no sé, bueno, perdonad, vuelvo atrás un momento, ¿vale? Mónica Bellucci como villana, ok, ok, o sea, Mónica Bellucci puede sentarse en mi cara cuando quiera, no tengo ningún problema con ello, puede pisarme el cuello con su tacón de aguja, tampoco tengo ningún problema con ello, o sea, siempre será mi diosa de, 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 de ciencia ficción, vamos, en mi cabeza, es ciencia ficción, mi diosa fantástica, pero, qué papel más raro el de Mónica Bellucci, o sea, sale súper poco, no la siento realmente como una villana, y, y, no sé, o sea, no sé si está incluso un poco desaprovechada para, un futuro, que ahí es donde voy, con lo último que no me ha gustado, que es lo que estaba diciendo, antes de intuérmprime a mí mismo, con Mónica Bellucci, y es que, el final de esta película, yo no sé si es que, está deliberadamente hecho, para apuntar a una tercera parte, que ya tienen pensada, y que quieren hacer, si está deliberadamente hecho, para forzar a hacer una tercera parte, una, Beatlechus, 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 lo cual tendría cierto sentido también, con el tema de decir tres veces el nombre, que es la invocación de Beatlechus, terminar con una, pasar de una Beatlechus, a una Beatlechus, Beatlechus, y terminar con una Beatlechus, 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 tendría todo el sentido del mundo, al menos a nivel, cerrar el círculo, o si es que simplemente, a Tim Burton se le ha ido la olla, y por un momento ha dicho, yo también quiero ser, Christopher Nolan, y te voy a dejar, especulando con lo que has visto, y hasta ahí puedo decir sin spoilers, o sea, me ha dejado, al final me he quedado como, en plan de, espera, pero y esto que, o sea, ahora que, he mirado a mi amigo y todo, en plan de, tú que has entendido, no sé, ah, vale, perfecto, o sea, no lo sé, de verdad que, he visto películas, mucho más complejas, mejor explicadas, que esta de Beatlechus, entrando ahora con spoilers, vale, o sea que por favor, a partir de aquí, spoilers avisados, si no habéis visto la película, ya tenéis suficiente información, entrando con spoilers, esta parte del final, es que me parece muy confusa, porque al final, y quiero por favor, en vuestros, en los comentarios, que vosotros también aportéis a esto, al final, supuestamente, después de que, Lidia firme el contrato con Beatlechus, para casarse con él, para poder salvar a su hija, que ha sido enviada al más allá, mediante un engaño, por un fantasma que mató a sus padres, y que quería cambiar la vida de Astrid, por la suya propia, momento en el cual, empieza para mí la película, esto es lo que os decía, hay un punto de inflexión, y es ese, es el momento en el que, Astrid se va a casa de su supuesta cita, y su cita es un fantasma, porque ella también ha heredado, los poderes de su madre, aunque no lo sabía, ¿no? A partir de ahí, para mí empieza la película, que es cuando Lidia, tiene que invocar a Beatlechus, para ayudar a su hija, ese es el punto en el que yo digo, bueno, esto ha arrancado, y ciertamente arranca, ¿vale? Tarde, pero arranca, pero, a partir de ese momento, Lidia firma el contrato de, de, para casarse con Beatlechus, al final, pues por una serie de cosas que ocurren, el contrato es inválido, por lo tanto, ella queda como exenta, de cumplir sus obligaciones contractuales, de ser la esposa de Beatlechus, y Beatlechus, pues, explota, ¿no? Acaban, acaban con él una vez más, acaban con él, entendedme, con Beatlechus, no se puede acabar del todo, ¿no? Ya pasó en la primera, pero, ahí hay una como una secuencia de Lidia viendo el futuro con Astrid casándose con un chico que conocen en Transilvania cuando van al castillo de Drácula a vivir la vida, ella dejando su programa de televisión y disfrutando de su hija y su familia, ella, lo que os digo, Astrid casándose, teniendo hijos, pero el hijo que tiene es el bebé Beatlechus, que es una cosa divertida, pero grotesca, muy divertida la aparición de ese personaje, y Astrid despierta, pero despierta con Beatlechus al lado en la cama, pero cuando vuelve a despertar dentro del sueño otra vez, segundo sueño, Beatlechus ya no está, pero te quedas como, ¿qué ha pasado aquí? y ahí termina la película, o sea, si os parece confuso lo que lo he dicho, o como lo he dicho, es que es tal cual, es que es tal cual, hay como un, dos despertares dentro de un sueño, y tú no sabes si es un sueño o no es un sueño, y te queda como deliberadamente confuso para que pienses qué cojones ha pasado, y creo que ahí se les ha ido un poco la olla, o sea, creo que, creo que, esa clase de dificultad explicativa en una película de Beatlechus, no es lo que la gente vendría a buscar, y no sé si es el suficiente gancho para generaciones modernas, porque entiendo que el principal propósito de esta película debería ser, una, los pollaviejas que la vimos en los 80, y que van a sentirse directamente inclinados a ver la película, porque es un recuerdo de su infancia y una continuación de lo que vieron hace muchos años, pero dos, intentar trasladar, imprimir un poco el estilo de Tim Burton a una nueva generación de espectadores, que puedan disfrutar de este tipo de películas que ya no se hacen, y que está muy bien que Tim Burton las recupere. No sé si con algo tan confuso vas a conseguir hacerlo, sinceramente, porque por más que la peli para mí triunfa en el apartado técnico, con efectos prácticos como los de antes, con la secuencia en el desierto que me parece brutal, con el gusano de arena, stop motion, con los personajes, estos los shrinkers, los de la cabeza pequeñita, con Bob que es muy divertido, con homenajes a Charles, por ejemplo, que el actor no sale, pero lo sacan también como un dibujo animado, o sin cabeza, porque se lo come un tiburón, o sea, un cameo super guay de Danny DeVito, pero eso está muy bien a nivel fanservice, pero no sé si a nivel general, conjunto de la película, te crea algo realmente atractivo para una nueva generación. Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, y si yo como persona que en su momento vio Beatles y estaba acostumbrada a ver películas de este estilo, tengo mis dudas, yo no sé cómo recibirá esto el gran público, aunque realmente no es mi problema, porque yo no he pagado la película, así que, pues, ya veremos cómo les va. Pero vamos, me parece muy confusa, y creo, creo, que apuntan a una Beatles 3, totalmente, o sea, yo creo que apuntan a una Beatles, Beatles, Beatles que cierra esta trilogía, porque si ese es el final de verdad, vamos a necesitar un corte del director, o un final explicado, o algo así, o sea, este, el típico vídeo de YouTube de final explicado, pues venga, que venga un listo y me lo explique, porque ahora sí que necesitamos un final explicado, y el que tenga cojones que explique el final, porque desde luego, yo, no lo entiendo, o sea, creo que he leído libros de física cuántica, más fáciles de explicar que el final de Beatles, Beatles, por lo demás, ya os digo, entretenida desde su segunda mitad, cuando empieza a despegar, que es cuando todo se vuelve loquísimo, con puntos muy divertidos, muy graciosos, con un, atmósfera muy, muy Tim Burton, cuando es la atmósfera de Tim Burton, en otros momentos tal vez un poco menos, con un Michael Keaton sencillamente espectacular, una Winona Ryder extraordinaria, un Willem Dafoe que me ha gustado mucho, y lástima lo de, lástima lo de, Jenna Ortega, y lo de Mónica Bellucci, una lástima porque son dos papeles que me parecen desaprovechados, el de Mónica Bellucci, muy desaprovechado, y el de Jenna Ortega, sencillamente es que es repetición de lo que estamos acostumbrados a verle hacer, habría molado, por cierto, ver a los Maitland también, ver a Gina Davis, y a, y a Adam, Alec, no sé cuál de los Baldwin era, no lo sé, a un Baldwin, da igual, habría molado, solamente hay alguna mención breve, pero, bueno, están ahí como en esencia, ¿no? también, ahí, es una buena continuación realmente, o sea, es, se siente que continúa de una historia, de forma lógica, o sea, sientes que es una segunda parte, y que lo que ha pasado es coherente, hay personajes que ya no están, hay una trama dramática con el padre de, de Astrid, que también está bien, o sea, creo que está bien, pero creo que también le ha fallado un poco el, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y creo que esta pelia ha querido ser comedia, ha querido tener un punto, tal vez un poco más dramático, presentar otros personajes más, como con conflictos, ¿no? Con diferentes problemas, y no sé si esto acaba de, uff, no sé, habré sido yo, que me esperaba algo más simple, me esperaba, Beatles 2, ya está, un despiporre y ya está, y a lo mejor, bueno, han querido darle ese puntito de evolución, que yo no he acabado de ver muy claro, en este, en este visionado, la volveré a ver en casa tranquilamente, por supuesto, de hecho, yo creo que la disfrutaré más, si veo Beatles 1 y Beatles 2, seguidas, así que bueno, cuando esté en plataformas, pues la veré con Miriam otra vez, y a lo mejor, le pillo otro punto distinto, mi conclusión final es que está bien, simplemente bien, pero, para mí no ha sido la película de mi vida, ni la película del verano, en absoluto, siempre será el cuervo, si los cojones, es 100 veces mejor que el cuervo, por supuesto, nada más gente, que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un buen like, que os suscribáis al canal, y nos vemos aquí muy pronto en la botella de Cándor, donde hacemos de todo, y por favor, en comentarios, quiero que me expliquéis esta película, ¿vale? El final, explícame el final, venga va, final explicado, de Beatles, buena suerte para ti, y para tu familia.